Ante el panorama nacional de inseguridad y la ola de violencia registrada en estados como Michoacán, donde al menos 33 personas han sido asesinadas en diversos municipios de la entidad, luego de los ataques a subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, en conferencia de prensa el arzobispo de la diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, señaló estos hechos como un grave error, permanecer indiferentes a la inseguridad, corrupción y el deterioro que vive la sociedad. Precisamente ante este grave deterioro, la violencia, la inseguridad, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en otras partes, malestares graves, protestas aquí y allá, yo creo que no podemos acostumbrarnos, no debemos acostumbrarnos a ellos, sería resignarnos. La invitación es como a levantar la mirada y a emprender otra ruta, simultáneamente a lo que les toque a quienes tienen responsabilidades. Ante este panorama exhortó a las y los oaxaqueños a levantar la mirada más allá de los desafíos para lograr la paz y justicia social. La participación responsable disierne las propuestas de solución que más contribuyan al bien común y estimulen a continuar avanzando. Esa es la participación ciudadana que necesitamos impulsar en Oaxaca, la que muestra y mide el desarrollo y madurez de un pueblo. Para MBM Televisión, Angélica Colina.